¡Abril! 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 ¡Abr Número uno, vuelve Susana, más diosa que nunca. Hola Susana, el país te estaba esperando. Llega el fantasma de la ópera. Una historia de amor y misterio con la pareja del 95, Arturo Puey y Cecilia Dopaso. Llega Cris con un nuevo programa hecho por todos y para todos. Para jugar, ayudar y ganar. Entra al mundo de Cris y jugate con todo. Son rebeldes, irrespetuosos y maleducados. Exactamente como a vos te gusta. Llega Madison Basket y van a romper todo. Abril en Telefero. Llega María Leal con el programa que los adolescentes estaban esperando. Vuelve Mi Cuñado con Luis Brandoni y Ricardo Darín. Sí, vuelven cantar a Piedra, Chiqui y todos los problemas. Vuelve Un Hermano es Un Hermano con Guillermo Franchella y Javier Fortales. Nuevo año para demostrar que a ellos no nos une solo el apellido, también las mujeres. Vuelve Marcelo Tinelli, vuelve Videomach. Con más locuras que nunca y una sorpresa. El show de Videomach. Abril en Telefero. Con entrenos impresionantes. Por primera vez en televisión, una de las películas más vistas de la historia del cine argentino. Tango Feroz. La leyenda de Tanguito con Fernán Mirás y Cecilia Don Paso. El Príncipe de las Mareas con Barbra Streisand y Nick Nolte. Baxi con Warren Bidding. Y otro estreno espectacular. Rocky V con Silvestre Estalón. Un mes que marca el regreso de grandes figuras. Un mes con muchas novedades, con nuevas propuestas. Un mes con toda la fuerza para vivirlo juntos, muy juntos. Así será. Abril en Telefero. VOLVA. americana o 들어왔. VOLVA. 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 VOLVA.